Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Mindcaos Y bueno, estamos aquí en este capítulo 3 Y bueno, acabo, mira, por cierto, tengo de skill points 27 Así que está muy bien, que casualidad, por cierto He conseguido 7 lingotes, que lo acabo de cocinar ahora He comido una barrita de pan y no he hecho mucho más Ya de día, así que, bueno, no he hecho mucho más, la verdad ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Darle a la L y, por ejemplo, esto Sería, bueno, tengo 27, pues vamos a añadirlo Y esto vamos a añadirle 10 A ver si se nota Cooking, a ver Vale, comen más rápido, creo que es Tengo 8, vale, pues vamos a ponerlo hasta 10 Y esto es madera cutting Pues, no es mala idea esta Y esta Y esta es melting No sé lo que significa eso Smelting Smelt Cambiado en med Pues no sé muy bien lo que es, pero Y cavar Más flint Ah, amigo mío, este está muy bien Y... ah, mira, justo Perfecto Vale Entonces Que por cierto, flint tengo casi nada Vamos a dejar cositas Vamos a dejar esto, esto Eso para mí Eso para ti Esto también Esto también Cuerda también Flechas, no Mira, tengo el nuevo arco, ¿eh? Que lo hice en el capítulo anterior Esto lo vamos a dejar también Tres de lana Que la oveja me dio tres de lana Chaval Y no lo he mirado Anda, 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 anda Pero bueno Perfecto, ya tenemos cama La cama Ah, súper importante Pero bueno A ver A ver, ¿dónde podríamos poner la cama? Nosotros Pues De momento Vamos a ponerla ahí, ¿no? Es que tampoco tengo Ah, se me ha destrozado Es verdad Se me ha destrozado un pico Así que tenemos que hacernos Otro pico Eh, que A ver si esta vez No me equivoco Era así ¿En serio, tío? Que me equivoco otra vez O sea ¿Me estás diciendo en serio Que siempre Tengo problemas De adaptación ¿En serio? O sea Esto El pico Vamos a ver Vamos a ver El hacha Era una cosa así, ¿no? Correcto Correcto El pico entonces Era una forma Que tú quitabas esta Me falta aquí una O como O era esta Amigo Amigo ¿Lo veis? Eh, al final me lo voy a acabar aprendiendo ¿Eh? Un día no me saldrá Y perderé Diez minutos En hacerlo Por cierto A ver A ver, a ver, a ver Lo primero, lo primero Y la camita va a ir aquí ¿Vale? Esto lo vamos a quitar Este también Y vamos a poner Arena Eh, tierra, perdón Aquí Vale, esto lo vamos a poner también así Aunque sea un poco cutre Y vamos a Ahí Perfecto Yo creo que Bastante bien Si esto lo ponemos así también Pues también Y esto no lo voy a rellenar ¿Por qué no? A ver Vale, perfecto Bueno Pues Buenos días a todos Vale Siempre Tengo ahora Desde el primer capítulo Perdón Desde el segundo capítulo Dios ¿Qué Es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Un arquero? ¿O qué? Es que me han pegado ¿Eh? Ah, un Vale, un creeper Chaval Eh Vosotros a lo mejor habéis escuchado perfectamente la explosión Yo no Yo he escuchado como un pum Vale Sí he escuchado una explosión Pero no de un creeper Yo qué sé No de un creeper Bueno, en el capítulo anterior dijimos que íbamos a ir para allá ¿Por qué? Porque Porque creo que había lava Que Solamente para investigar Y a ver si Encontramos algún animal La verdad es que corre El muñeco bastante, ¿no? Es que tampoco Lo noto yo mucho Es que, no sé Por aquí Ah, amigo mío Amigo mío Vale Esto hay que salvar a los pollos Y a los 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 Ahora me caigo yo Y muero Y fin del Fin del capítulo Perfecto, hombre Perfecto, no Perfectísimo Ahí el pollo sin miedo Vale, venga Que vais a morir todos ahora ¿Eh? 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 Vale, vamos a comer El pan El pan me lo voy a quitar ya de encima Ya que Es algo que no voy a Ahí está Y ahora vosotros vais a morir ¿Con qué espada? Con esta Para Para no gastar la buena ¿No? Vale Y tú dame plumas También Perfecto Y además un huevo Que pueda ser una tortilla Mira, a ver Eh, eh, eh Pues la verdad que los sitios Estos están muy bien Allí tenemos una Y allí Allí otra torre Esto está sembrado Chavales Esto está sembrado No lo siente Bueno Ya una vez hecho esto Eh Y explorado Ahora Y además que tenemos comida También ¿Tenemos carbón? Sí, tenemos carbón Perfecto Vamos a hacer otra cosita Muy interesante Y Y ahora la veréis No creo que Luchemos contra Contra el jefe Porque Todavía creo que No estamos preparados ¿No? Tengo ocho Espérate que Espérate que todavía O sea, tengo ocho Y yo no hago nada Con esas ocho Aunque ¿Qué puedo hacer? Ah, también se puede hacer Un mechero Potente Pero el mechero Potente La verdad es que No sé muy bien Para qué va a servir Uah, chaval Venga, tío Y me da ¿Pero cómo me vas a dar, hombre? ¿Ahora o nunca? Espero que no me haya dado 12 Venga 12 segundos Vale, creo que el jefe Está arriba La verdad Y aquí vamos a curarnos Del todo Venga, ya no nos podemos curar Pues A ver ¿Qué es lo que hay? Es que creo Vale, he muerto He muerto Pero he sido inteligente ¿Vale? Dentro de lo que cabe Y Me cago en Sumatra Chaval Me cago en Sumatra Si es que yo lo sabía Que iba a morir Si es que es demasiado Vale Tranquilidad, Pablo Tranquilidad Tenía cofres Ahora veremos Si el mod Ese de Ojalá que hayan caído cosas Me cago en Panini, tío Me cago en Panini Y en Sumatra Venga Todavía quedan más o menos 10 minutos Bien, bien, bien Mira, mira, mira Qué cosas Qué cosas Vale Pues el mod ese De que no me lo había puesto Al final Se han quedado O sea Las cosas buenas Se han quedado arriba Me cago en Panini Vale Pues vamos a intentar Pues no sé qué intentar Matarlo va a ser imposible Porque me va a quitar la vida Pero Vamos Yo qué sé Vamos para arriba Anda Vamos para arriba Vamos para arriba A ver qué es lo que pasa No tengo ni piedras Ni nada, ¿no? O sea Es que no tengo nada Si es que soy tonto Soy tonto Pero bueno No pasa nada Ya habéis visto Que aunque yo Parezca Chetado No estoy tan Chetado ¿Vale? Ahí tiene que estar el monstruo No Una más Jolín No vea si es La torre Si es Vale Ahí Una Dos Y tres No, no jodas No jodas Tío Pero Habéis visto Cómo mata ¿No? Vosotros habéis visto eso L Que esto es Ah, venga Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Yo aquí no paro Chaval Vamos a hacerle la del Pollito inglés ¿Sabéis cuál es esa? Yo tampoco Vale Estoy desanimado, ¿eh? Señores Estoy desanimado Y yo que he cogido nueve ¿No? O sea, he cogido nueve Venga, hombre Venga 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 Vale Lo bueno Lo bueno es que ahora Él no está arriba Está abajo, ¿no? Es que aún así Es que Yo sé Es que no puedo abrir los cofres Me parece Si está él Vale No me he hecho daño Creo No sé Ay Madre mía Madre mía Madre mía Tenía que haber huido En vez de coger la espada Tenía que haber huido Y saltar por la ventana Oh, ya Vale Vamos a subir por aquí De momento Por aquí es Y vamos a A pensar Vale Vamos a pensar un poco Y no ir a lo loco Es que Tampoco puedo hacer Otra cosa ¿No? Ay Bueno Qué bien Que me puse Lo de la cama ¿Eh? Qué bien Ups Vale Lagazo No sé No sé si lo habréis notado Oh Me cago en los Monos locos Chaval Me cago en los Monos locos Me cago en los Monos locos Chaval Me cago en tu mono Mira Gratis O sea O sea Es que vaya 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 Telita Ahora me caeré Puede ser O que me salte una araña Sí porque sí Porque la verdad Creo que no había spawn En Creo que no había spawn En Arriba Pero como haya A la chaval Oro Oro Y ahí arriba Vale Ahí está El maldito El maldito Está ahí Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabéis lo que voy a hacer chaval? Sabéis que yo estoy muy loco ¿Eh? Yo estoy loquísimo Casa chunga ¿No? Vais a Alucinar chaval Vais a alucinar ¿Veis estos 12 de De oro? Pues nada Fuera ¿Veis las dos perlas de Ender? Fuera ¿Veis esto? Fuera ¿Veis Esto? Pues Para mí Y esta perla Que no sé Si hará algo o no Me cago en Panini Y en Sumatra Que tiene Todas mis cosas Chaval El mongolito ese A ver Tenemos que caer Donde están las armaduras Y todo eso Pero si es que De un golpe me mata ¿Y dónde está El alma? Claro Si es que soy tonto Si es que soy tonto Pero bueno Vamos a dormir Respira Pablo Respira Es que esto es casi Va a ser Operación dragón Operación dragón Operación dragón Vamos a coger otra vez esto Y es que no podemos hacer Más cosas Que No tengo madera encima O sea Es que no tengo ni madera No tengo madera Tengo un hacha Así que por lo menos No hay árbol para allá ¿No? Si, si hay árboles Vale Vámonos corriendo Voy a conseguir El oro Que he tirado Por la ventana Menos más que Tampoco soy tan tonto Y he tirado oro ¿Eh? Mira un creeper Es que Que mono Que mono el creeper Ahí Ahí el creeper Ahí el creeper Ala Chaval ha muerto Del tirón Perfecto Vale Venga 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 Perfecto Y Ahora Hacemos así Hacemos así Pim pam Pim pam Y para que era esto La pregunta es Para que era esto Pues no tengo ni idea Mira Me voy a hacer el casco Ya de paso Pero De todas formas No tengo ni idea De para que era Es más Me voy a hacer Esto por lo menos Vale Y así tengo Hombre Algo es algo ¿No? Digo yo Algo es algo Y Y lo que vamos a intentar hacer Es Tenemos esto como última Como última oportunidad Se me están ocurriendo Bastante buenas ideas ¿Eh? Espérate Vamos a ponernos con el hacha Que por lo menos esto Venga Ya lo que falta Es que encima me dañen Mientras que llego para allá A ver A ver A ver el nota Lo que vamos a intentar Hacer Es que baje ¿Vale? O sea Que baje Y espero que no se cargue las cosas Y no había diamantes Tío No había diamantes Si lo que yo quiero son diamantes Hombre Vale Vale Bueno pues Habéis Oh chaval Me he asustado Solito Vale No pasa nada Vamos a poner esto aquí Así en plan Para no caerme Y creo que esta En esta no En la siguiente ¿No? Vale 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 chaval Ha caído Ha caído El mongolito Ha caído Muy bien Y mis cosas Eh Eh Quiero mi arco Chaval Si es que Si tuviese flechas Únicamente ya Con flechas Le daba Con flechas Lo mataba Tío Pero es que no Eh Vale Bueno Es que ya no No puedo hacer más nada O sea Es que han desaparecido Mis cosas A lo mejor Si lo mato Consigo mis cosas Que seguramente Será eso Vale Agua por aquí Agua por aquí Creo que por aquí Había agua O a lo mejor no A ver Mi casa está ahí Si creo que Que era por aquí No Pues no No hay agua Vale No hay agua ¿Qué queríais? Agua Pues no hay agua Vale Vamos a jugar A una cosa Que se llama Un dos tres A ver Quien cae ahora Vale Bueno chaval Bueno chaval Que me echa Hay pupa No Bueno No pasa nada Ya he bajado Más rápido He bajado Más rápido Me estoy Desquiciando Un poco No Si es que encima Ole Ole Yo también Ole Yo también Pero bueno Este Este Te va a pillar Eso os lo digo Aunque Aunque dure un poquito Más El gameplay Mira flecha Bien Perfecto Aunque dure un poquito Más Este va a pillar Pero es que tiene mucha vida Tío Habéis fijado que tiene 200 de vida Por ahí O 100 Tenía tres números Creo que era 200 Vale Tengo una manzana Eso es bueno Y aquí están mis cosas Perfecto 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 Vale Madera Para palos Perfecto Perfecto Vale Ay madre mía Quiero que se haga de noche Quiero que se haga de noche Para que Esto a lo mejor lo parto En dos partes O sea Aquí a lo mejor termina La primera parte Y la segunda parte Empieza Justamente Ahora Y ahora es cuando empieza La segunda parte Puede ser A lo mejor no A lo mejor hoy lo he hecho Toda esta tontería Pero puede ser que si Bien Vamos a hacer El arco Vale Por lo menos tengo hilos Y también tengo palos Pero palos Tiene todo el mundo Así que Venga Tengo una flecha Una flecha Una muerte Si claro Venga 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 Quitaba 15 O sea Quitaba 15 Cada flecha Y Tengo Pongamos que tengo 30 flechas 15 por 30 Son 450 Supuestamente Me lo debería cargar Supuestamente Vale Aquí está mi última Mi último Vale Perfecto Tengo todo 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 Eso 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 Tú Venga Hombre 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 A ver Donde está El monstruito Ese Que no sé Ni como Se llama Pero vamos A ver Donde Está Y Ahora lo que tenemos que hacer Es subir Con tranquilidad Espérate Espérate que me pica la mano Y no puedo sostener Vale Moriré No moriré Eso lo he hecho Yo que sé Para que lo he hecho Para asegurar Pero Aún así Vale Estamos Vamos Venga 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 Vale Me quedo sin Vale Perfecto Perfecto Hemos llegado aquí arriba El monstruo está ahí abajo Podemos darle desde aquí Tiene 200 de vida O sea Telita Y le he quitado 20 Ojo Que no le No le Vale Si chaval ¿Dónde está? Vale Está ahí Está ahí Vale Le he dado Chaval Le he quitado 26 Un poquito más Y le quito 27 O sea Vale 30 30 30 30 Este cae Este cae 43 Loco 29 Creo que Tiene que ser ¿Se está curando? Que no vale eso Vale Vale Creo que me lo cargo Vale Chaval Vale Me lo he cargado Madre mía Eh ¿Que hay otro? ¿Y a ese que le pasa? ¿Que? Madre mía ¿Y a ese que le Pero que hay? Vale 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 Salgamos ¿Qué ha pasado? No No Me jodas Que se ha destruido El diamante El diamante Y esto Se está destruyendo Todo Chaval Que había diamante Ahí El diamante Tío En serio No Si encima Un creeper Por detrás En serio Increíble O sea Había diamante Ahí No lo he cogido Y ya no hay aquí Diamante Había En serio Es que encima Aunque me digáis Que lo coja Del creativo No puedo Coger lo del creativo Porque no tengo Ningún mod De esos Ni me lo voy a poner La verdad Me cago en panini Bueno Me he vengado Que es lo que importa Y una torre Me he pasado Yeah Vale Pues resulta Resulta Que Lo importante Son los monstruos Que tenía Tenía Al menos Tenía nueve diamantes Mínimo O nueve O diez O dieciocho Chaval Y yo no lo he cogido No No entiendo Por qué no lo he cogido Pero bueno Porque no No me la he querido jugar Porque estaba el monstruo cerca Si me la estoy jugando ahora Con media vida De caca Que tengo Bueno Espero que os haya gustado Mi venganza La venganza Ha sido Ha sido servida Y bueno Que 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 hemos ganado Hemos perdido La armadura completa Casi Que hemos ganado Pues nada Que Lo que hemos ganado Es el orgullo Conchile El orgullo De habernos cargado El jefe ese Y Ahora sabemos Que el verdadero tesoro Tesoro Está en su interior Está en el interior Todo tiene sentido Así que bueno Que haré yo Que haré yo Que haré yo Chaval Pegarme un tiro No hombre Pues intentaré buscar algo de hierro Para hacerme Armaduras Me quitaré esta Y me haré las armaduras de aquí Intentaré encontrar Diamante No eso ya lo haré con vosotros No voy a ir tan abajo Y nada Espero que os haya gustado Y Comida tampoco tengo Jolín Estoy chungo Estoy chungo En el siguiente capítulo Capítulo tenemos que ir a por comida Así que bueno Me despido ya Hecho Polvo casi Pero bueno Con honor de habernos Cargado a ese gigante Y a su hijo Que también estaba ¿No? Es que O sea Lo he matado Y después ha aparecido otro Es que eso que es Eso que es En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Comida Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!